That's me Why? Come on, please hard Don't go spend your advance on gym My left arm One pub quiz got a free car Got chapstick, no lip balm Got a new bike, no kickstop It's more like how are you And can I use your personal hotspot? Cause my data ran out last week And I've gotta use my lap Hoy en la grada todos vienen a ver a solo una persona Tiene cuatro goles el último partido Ese póker fue maravilloso A ver si nos puede repetir En minutito nomás Les presentamos Hola amigos, ¿cómo les va? Es un gusto poder estar con ustedes Bienvenidos al Estadio del Español de Barcelona Soy Fernando Paloma Me acompaña como siempre Mario Alberto Que pechione en la cabina Este estadio ya vibra Por otro gran partido de la Liga Santander El Español de Barcelona Contra el Málaga La verdad es que estoy un poco ansioso Por ver estos dos segundos Ojalá que nos den un buen espectáculo Por eso todas las miradas Lo acompañarán Durante lo que dure el partido Será una de las grandes figuras Es una verdadera máquina de hacer goles Viene desde hace cuatro ¿Qué de qué te vive? A modificar una vez A modificar una vez si salgan con la pelota No creo que se estén Reguardando demasiado desde el principio Y que pretendan Los hinchas pidiéndole que les pegue la bolcha Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido Esto señores no es casualidad Este equipo lo entrenó durante la semana Y hoy vemos ese fruto Y es que seguimos con el partido 1 a 0 Rojo Más claro que el agua La tiene Se viene solo Se viene, se viene La busca colocar Y se le escapa Ya basta señores De desperdiciar oportunidades Le siguen tocando la pelota Una perseverancia enorme Ahí va Habilitado para definir El arquero de remote Ojo que se anima José Lu ¡Gol! ¿Qué digo gol? Fue un golazo La verdad es que viendo la repetición del gol Es mérito todo del jugador Está claro Pero el arquero tuvo muchísima culpa De que esa pelota entrara En el palo más cercano que estaba Y con esto la pizarra 2 a 0 Ahí está este equipo Mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo Buena definición Pero se le escapa El momento hubiera sido perfecto Rojo Sigue con la pelota Y ojo que lo pueden definir Ahí está Gol Y no lo van a alcanzar Fernando Se les escapó Se les escapó Y encima Termina en gol la jugada El partido por ahora 2 a 1 José Lu Intercepta y recupera la posición Ahí le queda y puede ser Puede meterla Gol Este partido Especial para él Ahí está Y estas distracciones Fernando Son Son de risa Aunque En que la comente Tenga que llorar Y por ahora el marcador 3 a 1 Con el 9 Con el 9 José Lu Que fácil se lo llevó Se enredaron los del fondo ¿Me explicas cómo se perdió este mano a mano? Rojo Se acercarán al rival Ojo que la pelota sigue con vida Este es bueno Parece buena Gran acción defensiva Demostración absoluta De juego Maravilloso Se han entendido A la perfección Qué gran oportunidad Para el equipo Fernando Frente al arquero Lo acaba de perder Eso de no levantar la cabeza Cuando vas a definir Es un error Muy grande Y este lo pagó El tiro de penal Era para el Barcelona Le tocó patear Lo Lewandowski ¿Qué hiciste Polaco? Un penal ¿Lograrán achicar Diferencias? ¡Cur! Esté en su día Y cuando estás en tu día ¡Estás en tu día! Señores Vamos a ver repetida Esta acción ofensiva Donde el defensor Queda mal parado Mirá que hay que tener Experiencia Para ver Cómo se desenvolvió El atacante Para librarse De esa presión defensiva Y conseguí lo que buscaba Que era el gol Tres a dos Tres a dos En la pizarra Vaya Festival de gol Rojo Ojo con esto Bajo entre el arquero Es bien manejó Una pelota Complicadísima Ahí tiene la pelota Todita Puede ser una buena ¡Esto es gol! Es bueno Lo del arquero Sigue en juego Se va a llevar la pelota A su casa Convirtió goles Para todos los gustos Una lástima Fernando Porque la verdad Que el arquero Lo había hecho Muy bien Y no tiene la culpa De nada Lo que pasa es que La defensa estaba dormida Seis goles Por ahora Este partido Se ha vuelto loco Ahí está el silbato Que nos indica Que se ha terminado El primer tiempo Hoy está haciendo Un partidazo Y esto No lo puede negar nadie Fíjate Fernando El arquero mismo Está pidiendo el cambio Pero el cambio Del contrario Porque lo está volviendo Loco Allá Donde agarra la pelota Allá le pega Todo listo para comenzar Este estadio Lo gritamos Pero Pero los goles Son los que marcan la diferencia Son ocho goles Los que han anotado Ya se ponen Cinco a tres Con alta probabilidad De pegar un buen susto Avance este equipo Se acercarán al rival Se ha lucido con ese bloqueo Vamos a ver si se anima Se cruza Muy bien oportuno ¿Quién es uno? Querían más? Ahí lo tienen Trecoles formidables Para este talentuoso Que va ahora Y Fernando Cae el tercero Y el triplete De este jugador Es increíble Cuando anda en racha Este rey que no para Pero de defender Ne hablemos ¿No? Cinco a cuatro Maneja la pelota Y se acerca Al arco rival Y ahí le pega El arquero Que apenas Se la acompaña Con la mirada Sí Se mostró seguro Y tuvo suerte Esta vez Delis Suárez Empezamos a gritar Ni se ha despeinado El arquero Con esa Sí La pelota Iba para afuera Y no tuvo Ni que moverse Buena recuperación Ahora lo podrán aprovechar Qué buena Atajada Sergi Verde No sé Si tendrán Otra para empatar Tienen que aprovechar Este tiro de esquina Ahí nomás La dejan Quiere descoser La pelota Aplauso Para esas manos Desde el banco Al rival Que les gritan Que recuperen La pelota Pero parece Que la tarea Está en chino Ojo Que cometió La falta Y está Bonestado Oiga Cometer falta Es la segunda Amarilla Mario se lo merece Una amarilla Para una amarilla Y tarjeta roja Se descuidó El equipo Ahora No se tiene Consecuencias Málaga Quiere notar Tocando la pelota Ya saben Y si desde ahí Lo clava Pregunto nada más Y si lo clava Desde ahí Un verdadero golazo El resultado De quedarse Después de los entrenamientos Doble que doble que doble Pateando la pelota Yo creo que este jugador Ya sabía Donde iba esa pelota Porque le apuntó No sé si en la cabeza El arquero Pero le apuntó El arquero Remató Remató con fuerza Nada que hacer Para el arquero Que a lo mejor Ni se lo esperaba Un golazo Este es una locura Señoras y señores 6 a 4 Juanfran El balón Han hecho muy poquito Un centro peligroso Bien rechazado Terminó el partido Y ojalá Que la reacción De los hinchas No vaya más Marito Bueno la verdad Que no sé Si le va a gustar Tu comentario Pero hay muchos Que no están De acuerdo En esa tarjeta roja Vaya partido Que ha jugado Este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Cuando te enfrentas A equipos como este Y encontrás Enfrente Un jugador Que no te enfrentas No te enfrentas De la portada Ojalá Que no te enfrentas Gracias.